¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bing! Y bienvenidos al vídeo de la guía que todos estabais esperando. New York Knicks. De aquella manera. Sabemos que es vuestro equipo favorito. Así que hoy es un día muy especial aquí para toda la comunidad de Drafteados Enterprises. Con todos vosotros, el mejor equipo de la NBA. ¡Aperto! Hoy, amigos míos, tenemos un equipo flojete, pero hay que aguantar porque son 30 vídeos y uno de ellos, pues, hay que hablar de los Knicks, es lo que hay. Es el día más bonito para Sergio Andrés y el día más triste para el resto de personas que sigue este canal. Hay mucha gente de los Knicks. Os podéis suscribir a este canal, amigos. A mucha gente le caen bien los Knicks en general por nosotros también. Puede ser. Te lo digo de verdad. Esto me lo dice mucha gente, que se alegra cuando ganan los Knicks y tal. Hombre, es un equipo también del que hablamos más, seguramente, de lo que se merecen. Depende, depende del día. Pero les tenemos mucho cariño, claro que sí. Así que vamos a ver lo que ha sido un verano tranquilo. Tranquilo. Pero que podría dejar de serlo en cualquier momento, porque sabéis que la vida de la NBA, un día estás aquí y otro día estás allá. Fíjate qué bonito. Genial. Temporada pasada de los Knicks. Puesto 5 en la conferencia este. Muy bien. 47 victorias. Cuarto mejor ataque de la NBA. Defensa número 19. Se metieron a playoffs sin play-in. Ganaron a los Cavs en primera ronda. Y cayeron contra los Heat en semis. Contra los finalistas de la NBA. O sea, que mucho mérito la temporada de estos señores. La serie de los Cavs, me acuerdo yo, que hubo mucha coña con Calderón. Que si eran favoritos los Cavs, que si eran favoritos los Knicks. Y al final pasaron muy fácil la segunda ronda. Lo cual fue un éxito tremendo. O sea, desde hacía 10 años que no pasaban de ronda. Así que por ese lado, fantasía. Un año para recordar. Un año muy bueno. En el que estuvimos allí, además. En el que estuvimos allí varias veces. Les dimos suerte. El año de Jalen Branson. El año de Jalen Branson, sin ninguna duda, en Nueva York. Por cómo había llegado. Por lo que se había hablado de su contrato. Por lo que luego ha terminado siendo su contrato. Y sobre todo porque fue líder indiscutible del equipo. Y se puso, digamos, en un escalón. En el que prácticamente nadie creía antes que estuviera en la NBA. Yo incluido. Y bueno, fue un gran año para los Knicks. Eliminados por el finalista de la NBA. En una serie competida, además. Que compitieron bastante. Y bueno, yo creo que se esperan grandes cosas de los Knicks este año. Vamos a ver. Es que es una cosa... Quiero decir, es personal esto. Es un crecimiento más interno. Tiene que haber un crecimiento interno. Pero han estado en muchos rumores también. Han estado en rumores por Holiday estos últimos días. Han estado en rumores por otros jugadores. Y van a seguirlo estando porque son los Knicks. Y porque, como tú dices, no han hecho prácticamente nada. Y cuando hay equipos que no hacen nada... Sospechas. 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 Altas y bajas vamos a tardar dos segundos. Dante Di Vincenzo, alta. Bueno. Bien. Bajas. Derrick Rose, que está en Memphis. Ovi Topping, que está en los Pacers. O sea, que es un nuevo jugador que llega. Dos que salen. Una cosa sencillita. Para un equipo que es verdad que fueron bien las cosas. Pero aquí, pues cuando van bien las cosas, pueden pasar muchas. Puede ser que intenten dar un salto más para llegar al siguiente nivel. O puede ser que se mantengan las cosas para efectivamente intentar que crezcan algunos de los jugadores del proyecto. Porque hay bastantes que son jóvenes todavía. Yo creo en general que cuando no se tocan las cosas suele ser una buena señal. Suele ser señal de que crees que hay margen de crecimiento interno. De que no has querido hacer una oferta que estuviera fuera del mercado. O sea, cuando han ido a... Si han hecho ofertas por Holiday, por ejemplo. O han hecho ofertas por otros jugadores. No habrán sido tampoco muy buenas ofertas. Porque crees en lo que tienes en casa. Ya. Entonces, yo creo que tiene que haber crecimiento interno de Barrett. 100%. Que se espera. Creo que tiene que haber crecimiento interno de Randle. Que la temporada pasada estuvo lejísimos de su rendimiento la temporada anterior. Y creo que por ahí puede llegar la mejora de los Knicks. El tema de Di Vincenzo es bonito. Porque es otro jugador de Villanova. Ya están Branson, Hart y Di Vincenzo. Solo falta Michael Bridges. Que cuando quiera, pues que cruce el puente. Que le vamos a dar la bienvenida con los brazos abiertos. Y yo creo de verdad que es un equipo que va a competir muy bien. Los Knicks este año otra vez. Vamos a ver. Quinteto titular. Jalen Branson, Quentin Grimes, Sargei Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson. Os lo sabéis. Suplentes. Quickly, Josh Hart, Di Vincenzo. Hartenstein, Sims, Isaiah Roby, McBride, Fournier, que sigue subiendo escaleras. Y Daquan Jeffries. Entrenados por Thibodeau, que lleva tres temporadas con el equipo. Puesto 13 de toda la NBA. 169 millones. Este es el equipo que tenemos. Que si seguisteis a los Knicks el año pasado, pues os lo sabéis de memoria. Vamos, no ha cambiado prácticamente nada. Sí, es una muy buena rotación de nueve. Hay una muy buena rotación de nueve. Es un equipo muy sólido. Siempre que respeten las lesiones a Mitchell Robinson. Que es otra cosa tremendamente decisiva para que a este equipo le vayan bien las cosas. Más allá de eso, es verdad que lo que decimos, pues que no se ve un paso adelante, salvo que lo den los propios jugadores. Puede haber crecimiento interno, lo que os digo, de Barrett, de Quentin Grimes, del propio Randle. Pero yo creo que van a rendir. O sea, es un equipo que lo ves y dices, vale, sé a lo que juegan, sabemos lo que pueden hacer. Quickly es otro jugador que puede crecer internamente, que ahora hablaremos de su contrato, pero ha sido un verano un poco especial para él. Y bueno, yo tengo confianza, aunque entiendo que otra gente no la tenga, pero yo tengo confianza. A mí lo que me pasa también es que el año pasado estamos hablando a lo mejor del mejor escenario posible. Puede ser, bueno. O sea, salió todo… No, Barrett y Randle estuvieron por debajo de lo que yo esperaba. O sea, para mí, con el equipo que tenía el año pasado y con lo que yo esperaba… Llegar a semis de conferencia… Llegar a semis 4-2… Sí, sí. O sea, me hubiera parecido un escenario en el que todo iba muy bien, ¿no? Pero te digo, o sea, es que se tenía muy menospreciado al equipo. O sea, teníamos muy menospreciado lo que era Branson en la liga, teníamos menospreciado seguramente el impacto de Hart, la temporada de Grimes, la temporada de Quigley… O sea, son jugadores que rindieron por encima de las expectativas. Vamos a ver este año si pueden volver a hacerlo. Pero hubo jugadores que rindieron por debajo, lo que te digo, como Randle o Barrett. O sea, que… Pues este año, finales de conferencia, ¿eh? Para los Knicks. Yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Van los Knicks a poner una superestrella. Nos preguntamos por qué este verano apenas se han movido y cuando el río no suena es porque no hay agua, ¿no? No sé qué estoy diciendo. No sé tampoco. Este verano no se han movido, como os digo. Después de su mejor temporada en 10 años, rumores de Giannis ya menos, imagino, porque está Lillard. De Embiid, de Holiday, de Donovan Mitchell. Esto a mí, pues, me pasaba con Milwaukee. No se había movido en todo el verano y había mucha presión de Giannis. Y al final, pues, justo antes de que empiece la temporada, hacen el gran movimiento por Lillard. Aquí no ha habido movimientos y ha habido mucho rumor también en verano, como siempre, como todos los veranos también os digo. Pero hicimos un vídeo hace poco hablando de Donovan Mitchell, que no sería seguramente para ahora, pero para dentro de un tiempo podría ser. Embiid, ¿no? Embiid se ha hablado mucho. Towns podría ser. Harden, incluso, que cuando salga este vídeo no sé qué habrá pasado con él, pero también sonaba. Harden no, por favor. Entonces, nos preguntamos... No tengo nada en contra de Harden, pero es que con Branson, o sea, me parece como... Pegarse un tiro en el pie. Bueno. Nos preguntamos si este silencio en verano es por que están reservando una posible mejor oferta por si saliera alguna superestrella por ahí, o si es que simplemente están ahí tranquilos con lo que tienen. Yo creo que están, o sea, están evidentemente en un sitio diferente al que estaban los Bucks. La presión de Giannis es otra cosa, es un equipo que tiene que aspirar al máximo 100% porque tienes a un jugador generacional y tal. Evidentemente esto es otro tema, pero sí que creo que es un equipo que se está posicionando bien para típico traspaso de una estrella descontenta. Típico traspaso de un Towns descontento, de un Embiid descontento, de un Mitchell descontento. Pues cuando uno de estos jugadores, que sabéis que pasa todos los años en la NBA, que uno de estos jugadores, el primero que levante la mano y pida un traspaso o empieza a haber muchos rumores o tal, pues yo creo que los Knicks son un buen equipo posicionado. Porque ya es un equipo sólido, ya es un equipo competitivo, tienen piezas jóvenes y contratos, tipo el de Fournier, por ejemplo, para meter en traspasos. Es Nueva York, que es un buen mercado. O sea, yo creo que es un equipo bien posicionado ahora, tanto competitivamente como a nivel de mercado, como a nivel de piezas, para ser un jugador cuando llegue el momento de que una estrella no esté contenta de su equipo. ¿Qué loco sería que se desmantelaran los Sixers enteros, tío? ¿Sabes? O sea, que fuera Harden y que Embiid también fuera. ¿Sabes que ahí está también el tema este de que Leon Rose, era la agencia de Leon Rose, era la agencia que llevaba Embiid? Que fueron a la boda de Embiid hace poco. Que ahí con el Bloody Mary dijeron a ver si vienes a Nueva York. Como sea Embiid el que levante la mano, va a haber unos rumores, pero como tu cabeza, ¿eh? Tanto, ¿eh? Bueno, tu cabeza no es especialmente grande, ¿no? Depende con qué la compares. Como todo en la vida, pero quiero decir, no es una cabeza desproporcionada en general para... ¿Te han llevado cabezón alguna vez? La verdad que no. ¿Ves? Pues ahí está. Pero ya, es que tampoco hay mucha gente con cabeza muy grande, ¿no? O sea... Sí, sí, hay gente que tiene unas almendras impresionantes, tío. Sí, sí. Yo no he conocido tanto, yo creo. ¿No? No. Yo conozco casos, no voy a nombrar. Hombre, estaría bastante... No voy a decir nombres. Pero hay gente que... Que es todo cabeza. Que una... Tú te pones una gorra y hay gente que esa gorra no le cabe en la cabeza. Ya. ¿Sabes? Ya. Hay gente que tiene que usar las gorras en el último este... Es verdad. ¿Sabes? Hay gente que tiene mucha cabeza. Esto es típica cosa que nunca me he fijado y ahora me voy a empezar a fijar, yo creo. Pero no me he fijado nunca. De que hay gente que tiene muchísima cabeza. No, es que no es típica cosa que me fijo. Pero me voy a empezar a fijar ahora, ¿eh? Esto es como... Vamos a salir de aquí porque al final digo nombres, tío. Venga, vamos a salir de aquí. Venga. Bueno. La temporada decisiva para Quigley. Podría extender su contrato ahora. Y si no, será gente libre restringido el verano que viene. Viene a hacer su mejor temporada con 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Jugando 81 partidos y 29 minutos por partido con 45 en tiro de campo, 37 en los triples. Es el favorito para ganar el sexto hombre. Que yo creo que estaría muy bien. La verdad. Hombre, nos ha fastidiado. A nos haría ilusión además. Sabéis que tenemos muy buena relación con él. Nos haría mucha ilusión. Pero es típico jugador que yo creo que le vendría de maravilla en su carrera ahora el cartel de sexto hombre. Porque yo creo que está situado también porque juegan los Knicks. Si jugaran otro equipo, menos. Pero como juegan los Knicks, es un jugador que mucha gente tiene en el foco, yo creo. Y nosotros más todavía. Y que un cartelito ahí, ¿sabes? Una temporada de 17, 18 puntos, sexto hombre, renovación. O sea, es como una temporada decisiva. Sí, a mí no me extraería nada que creciera más todavía esta temporada. Le hemos visto además, esto lo hemos contado. Este es típico que le ves entrenar y flipas. Flipas. Y suda como un enfermo. O sea, entrena como una bestia, pero como una bestia. Y tiene el tema este, acuérdate, este verano de metiendo triples de 8 metros que nos descojonamos con él. En plan, Lila Range, ¿eh? Lila Range, tal. Y él estaba ahí más, pues, vamos, estaba a tope. Sí, sí. En fin. Y además lo tiene todo para ese perfil de fresquito, de banquillo que anota. Jugador explosivo, además, que como tengas que temer el tiro desde muy lejos, puede romper para adentro. Tiene el floater. O sea, bueno, no me extraería nada otra temporada de crecimiento de Quickly. Y vamos a ver el tema contractual. Es verdad que los Knicks tienen guardadas las espaldas en cuanto a que lo peor que te puede pasar si no consigues extenderle este verano es que sea agente libre restringido el verano que viene, que puedes igualar cualquier oferta. Pero, imagino que intentarán llegar a un acuerdo con él antes. Aquí estaba pensando que los Knicks lo han hecho bien porque no es un jugador de contrato máximo, evidentemente, Quickly. Pero, si hace temporada muy buena este año, imagínate, y le dan el premio o lo que sea, igual sí que el año que viene le llega una oferta muy gorda de otro equipo. Y tú este año le podrías haber firmado por una cosa más discreta porque todavía no ha explotado. El tema es lo que esté pidiendo él. Porque parece que rondaban los 100, 120 millones. O sea, las negociaciones estaban como entre 80, o sea, como entre unos 20 millones anuales y 120, 30 millones anuales. Hombre, cambia, cambia. Sabéis que han crecido un montón los contratos en la NBA. O sea, es que no estamos tan acostumbrados. Pero antes ese contrato era un máximo. Ahora está lejísimo de ser un máximo, ¿vale? Pero bueno, un rango Tyler Herro, ¿sabes? Algo así es lo que parece que estaban buscando Quickly y sus agentes. Ahora parece mucho, a lo mejor. Vamos a ver. Tampoco es que Tyler Herro haya hecho grandes temporadas últimamente. Pero bueno, está mejor considerada en la Liga. Claro, pues estarán los Knicks tirando hacia atrás y él y sus agentes, evidentemente, tirando hacia adelante. Sabiendo todo el mundo que tienen mínimo otro año de contrato con la agencia libre restringida y tal. Entonces bueno. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver el trae afloja. Es un tema interesante. Últimas temporadas del equipo. 41 victorias en la 20-21. Cayeron en primera ronda la 21-22, 37 victorias. La 22-23 año pasado, 47 victorias. Semis de conferencia. ¿Qué animal son estos Knicks? ¡Boh! Amigos míos. Qué difícil, tío. A ver, yo creo que son una vaca potente. Es un toro, ¿no? Un toro con cuernos, ¿no? Grandes. Pero para mí, o sea, yo no veo a los Knicks. O sea, un tigre de Bengala, en el mejor de los casos, es campeón de la NBA. Ya, esto... Yo no veo a los Knicks, ni en el mejor de los casos, siendo campeón de la NBA. Sin un traspaso gordísimo, no. Con esta plantilla que tienen ahora, un escenario para montar una fiesta en el Empire State de ocho días, sería llegar a las finales de conferencia. Hombre, fiestón. Pero más... Tío, si tenemos que ir a partidos de playoff en el Mison. Esto hay que intentarlo en algún momento. No sé si este año podrá ser, por circunstancias, pero hay que intentarlo. Yo quiero ir en algún momento. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo con esto que digo? Sí. Una vaquilla. No, una vaquilla no, es un... Un bacón. Un toro fuerte. Un bacón. Un bacón me gusta bastante. Contadnos vosotros, guapísimos. Os queremos. Hay que ser un poquito de los Knicks.